Conducto de los hermanos Carrera y por supuesto más después vamos a dedicarle la cumbia de los gansos que nos está pidiendo Cari y Liz Con muchísimo gusto, sí, vamos a dedicarle la siguiente rola, vamos a bailar el tema que se llama y se titula La cumbia de las madres, vamos a dedicarle una cumbia con el sabor a sello cariciero Vamos a bailar la cumbia de las madres, un tema que queremos dedicarle a toda la banda Cumbia de las madres Caricia Cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Oye que sabor Cumbia Vamos a bailar Oye que sabrosura de cumbia La cumbia de las madres Para mi pequeña nanny Llegó mi chamaco el famoso Conas Todos los latinos de San Juanito Tempa Que mayor Para mi hermosa Joanita La nos acompaña de corazón Venga con la voz de huevos Caricia Oye que sabor Llegó el César Se baila brincando y jalando Todos los jeróbicos de la 73 Poniente Los ángeles ochichorcha Mi carnet mamazo Quique y el famoso Yoba Para su gran amor, 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 amor La hermosa Lina hermosa Fer La famosa Cristal Para el fecho Irene El famoso Piojo y su esposa la famosa China Para Rubí Su gran amor el famoso Gus Mi canada en planchina Banderas del barrio Siempre caricia de corazón Caricia Vamos a bailar que sabrosura Mi hermosa Joanita para su mami Para el famoso Marianito Guapo y su carnal Esa noche caricianos de corazón Caricia Lili Mondragón Aguas con la Lili Mondragón No le anden arrimando el camarón Vamos a bailar, como dije Para el famoso Zocro Que sabrosos de Shamba Para mi tierra la chacala Y su gran amor el Muégano ¿El quién? Para mi tierra la chacalita Y su gran amor el Wallace Sí señor Vamos a bailar, chavos Así me digo la comadre Jessy Vamos a bailar que sabrosura Cumbia de las madres Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar Ya, ya, ya El frutástico sonido de caricia Es otra cosa Vamos a bailar en Chambayú De sabor Baja la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Échale que sabor La caricia Chévere, qué chévere, qué chévere Qué chévere, qué chévere Dice Se llama la cumbia de las madres Qué sabrosura de cumbia ¿Qué pasó comadre? Hijo de la chacalita Y sus 346 mil amores Incluyendo al piojo de la 42 Y para la hermosa Bre Y su gran amor el Zogger Sí señor Todos los panteros del barrio Mi compadre Axel El famoso Tenamix Ya nos acompaña de corazón Para mi hermosa Joanita Cariciano de corazón Vamos a bailar Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Cumbia, cumbia, cumbia Para Cari Liz ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí señor Siempre con el sonido de sus amores Vamos a bailar Cumbia Lili Modragón ¿Qué pasó comadre? Siento que me ve con ojos de pasión Baile con el coro Baile con el coro Para el primo Sí señor Guapajé Baila papi Agoniza ya se va Para mi hermosa Xochitl de Samba Ya nos acompaña Se va Para mi cumpleaños de la hermosa Ángeles Que el día de hoy está cumpliendo años ¿Dónde está? ¿Sí? Está cumpliendo años ¿Cuánto está cumpliendo mi comadre Ángeles? ¿45? No se dice Bueno Feliz cumpleaños para la hermosa Ángeles Le mandamos un cumbiazo de corazón Sí señor Que el día de hoy